Porque ponían agua, luego jabón, luego otra vez agua... ¿Cómo jabón? ¿Jabón en el zumo? No. Mira, primero habían unos minis botes, y luego otro, y luego otro. Entonces pasábamos... Oye, oye, ¿sabes quién es ese de ahí? No. ¿A que no lo adivinas? No. ¡Porque es papá joliva, tío! Con una tinta que te he puesto 300 mil veces. Una pregunta. Dime. ¿Ganaste? Que sí gane. A ver, vea qué preguntas. Qué preguntas. ¡Hulalá! ¡Hulalá! ¿Qué te parece? Pesa, ¿no? Sí, un poquito. A dormir, ¿vale? ¿Tienes sueño? Sí. Sí. Cualquier cosa ya sabes dónde estoy, ¿vale? Vale. Sí. Buenas noches. Te quiero mucho. Y yo también.